Hola chicos, buenos días. Vamos a empezar con la clase de Ciencias Naturales del día de hoy. Página 159. Son actividades que les vamos a realizar juntos para poder completar ya esta unidad. Empezamos, por favor, todos listos con el libro. Desarrolla tus destrezas. 1. Indaga. Investiga. Consulta. Todos los seres vivos se reproducen de la misma manera. Justifica tu respuesta. ¿Qué es lo que ustedes consideran? ¿Todos los seres vivos nos reproducimos de la misma manera? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Respuesta correcta? No. Cada ser vivo tiene sus propios mecanismos de reproducción, según su fisiología y sus características. Tenemos, sea en las plantas, no se reproducen de la misma manera. Los animales marinos no se reproducen igual de la misma manera. En las aves tampoco se reproducen de la misma manera. Los seres humanos, por lo tanto, no se reproducen de la misma manera. La número 2. ¿Cuáles son las diferencias entre los mecanismos de reproducción del ser humano y las plantas? ¿Qué pasa con las plantas? Las plantas se reproducen por semillas o por esporas, y los seres humanos, por medio de sus órganos sexuales y aparatos reproductivos. Esa sería la respuesta correcta. Comprende. 2. Analiza dos ventajas y desventajas del uso de la tecnología en los adolescentes. ¿Qué ventajas podemos poner que el uso de la tecnología es bueno en los adolescentes? Se tiene información de todo tipo. Se puede realizar más rápido las tareas porque pueden consultar. Ustedes pueden ir a diferentes páginas y consultar una tarea que se les envía. Eso sería como ventaja. Como desventaja. Hay adolescentes que se hacen adictos a la tecnología, a los videojuegos. Eso es malo. Y de igual manera, hay adolescentes que consultan una tarea, la copian, pero no desarrollan su pensamiento, porque simplemente cortan y pegan. Ni siquiera leen lo que están haciendo. No ponen un criterio o ideas propias. Eso es malo. En la número 3, indica la importancia de tener una vida saludable en la etapa de la adolescencia. Aquí es una respuesta personal, prácticamente. ¿Por qué creen ustedes que es importante que los adolescentes tengan una vida saludable? ¿Cómo podrían hacerlo? Es necesario tener hábitos, hábitos de hacer ejercicios, comer sano, no pasarse sentados adelante de un televisor, de los videos, de la computadora, o con los iPad, con esto que ustedes saben jugar. No es necesario tener tiempos limitados para esto, salir, caminar, hacer ejercicio, ir en bicicleta. Ahora que no podemos salir en la casa, podemos hacerlo. Podemos también hacer una rutina de ejercicios, tener una vida sana. Eso nos ayuda, inclusive, en mente y cuerpo, en mantenernos sanos. Vamos a seguir. No saltamos la número 4, hacemos solamente hasta la número 3. Pasamos a la siguiente página, que es la 160. Completa el mapa conceptual con los cambios en la adolescencia. Pubertad, hombres, mujeres, hombres. ¿Cuáles son los cambios en la pubertad que tienen los hombres? Cambio de voz, crecimiento de vello, las espaldas se ensanchan, el crecimiento del pene. En las mujeres, crecimiento de los pechos, tienen la primera menstruación, el ensanchamiento de las caderas, igual el crecimiento del vello, el cambio de voz. Ahí pueden ustedes poner lo que ya hemos visto. Responde las siguientes preguntas. ¿Cómo se denominan las características biológicas que diferencian un hombre y a una mujer? ¿Cómo nos diferenciamos? Por el sexo, masculino, femenino. ¿Qué quiere decir género? ¿Qué es lo que ustedes piensan que es el género? Lo que nos representan como hombres y mujeres dentro de una sociedad. Masculino y femenino. ¿Qué tenemos? Entonces, el género, masculino, femenino. ¿Qué es lo que nos representamos? Seamos hombres o seamos mujeres. Ese es el género que nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir una orientación sexual? Se habló, se leyó hace unos días, el día de ayer o el día antes de ayer, que era, que era una, que quiere decir la orientación sexual. Cada persona siente una atracción sexual hacia hombres, mujeres o ambos indistintamente. A esto llamamos orientación sexual. ¿A qué es lo que nos orientamos? ¿A qué género sentimos una atracción? Las mujeres, atracción a los hombres. Los hombres, atracción a las mujeres. Completa el mapa conceptual sobre los hábitos de vida sana en la adolescencia. ¿Qué pondríamos? Los hábitos. Higiene. Aseo personal. El usar desodorantes, jabones. El lavarse bien la cabeza. El mantener una rutina de aseo corporal. El hacer deporte. El practicar algún pasatiempo en lectura, en ejercicios. Puede ser inclusive un pasatiempo en cocinar algo rico. Entonces, eso podemos poner. En la página 161. Encuentra los siete órganos sexuales femeninos y masculinos en la sopa de letras. Vamos a buscar pene, testículos, útero, vagina, escroto, clítoris. Estos son los siete órganos que están en la sopa de letras. Completa el texto con palabras correspondientes. Tenemos los recuadros con cinco palabras para poder completar el siguiente punto. La pubertad es un tiempo de cambios en como si estuvieses en un proceso desconocido y eso muchas veces te puede hacer sentir inseguro. Notarás que estás más sensible. Quizás te muestres más molesto con tus hermanos y empieces a cuestionar a tus padres. Ya no eres un niño. Por lo tanto, respuestas correctas, cambios, inseguro, sensible, padres, niño. Elige las afirmaciones que son falsas, las que son falsas. Ahí vamos a hacer un círculo a subrayar o a resaltar la respuesta correcta. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Ah, ¿la educación e información son importantes para que los adolescentes puedan entender temas sobre la sexualidad? ¿Sería falso esto? No. ¿La quinta parte de la población mundial está conformada por adolescentes? ¿Es falso esto? No. Vamos a subrayar solo las afirmaciones que son falsas. ¿Los estados no tienen que respetar y proteger y cumplir los derechos sexuales y reproducir la de los adolescentes? Correcto. Esta es una afirmación que es falsa. ¿Los centros de salud o entidades del estado deben entregar información o ayuda solamente a los adultos? Correcto. Esto también es una información falsa. Hemos resuelto las tres páginas. Hemos acabado con la unidad. Vamos a seguir en las siguientes clases trabajando las pruebas que tenemos, las de ese estudiante. Vamos a hacer un repaso. Les pido, si es que todavía hay algo que no está claro para ustedes y que podemos volver a retomar el tema de esta unidad 4, estoy a las órdenes. Gracias, chicos. Cualquier mensaje, cualquier cosa, lo doy por bien recibido. Cuídense. Un abrazo.